no un video mas en mi canal es la descargamentacion 4 y vamos a ver que es lo que me llego asi que vamos a quitarle esto y ahora bueno esto me lo mía galactic x store en la descripcion les voy a dejar el link para que puedan ir a comprar con ellos si les interesa algo aqui u otras figuras de cabeza asi que vamos a empezar vamos a la descargament ahora si vamos a asesarlo vamos a asesarlo vamos a asesarlo a ver podemos ver que vamos a asesarlo he encargue unas estampas para el álbum de Jurassic World las cosas que me faltan bolsas 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 y las estampas que me faltan aqui vienen son son 38 creo y y y y y y y y y así que les recuerdo si quieren alguno de estos productos vayan a galactic x store les dejare el link y espero que les haya gustado y hasta la proxima esto fue la descargamentación numero 4 bye y y y y